La Administración Municipal espera poder ejercer más de 500 millones de pesos para hacer frente a los grandes retos que enfrenta Dolores Hidalgo. Así lo expresó el presidente municipal Adrián Hernández Alejandri, quien señaló la importancia que tiene que todos contribuyamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Lo que sí pretendemos es lograr juntar esta bolsa de 580 millones en concurrencia con todos los recursos que llegan, tanto federales como estatales, y lo que logramos recaudar en el municipio para poder dar cumplimiento al proyecto de egresos 2022, que así fue como se planificó. Entonces, pues estamos haciendo la invitación, insisto, para que podamos recuperar y recaudar lo más posible en temas de impuesto predial. Hablamos, por lo general, lo que se recauda en el municipio es arriba de los 30 millones de pesos, pero, bueno, que lo he dicho en muchas ocasiones, San Miguel recauda arriba de 500 millones. Los Dolores andamos entre los 30, 60, dependiendo de la participación de la ciudadanía. Tenemos una cartera vencida de 60 millones de pesos de predial, que tenemos que buscar la manera de cómo recuperarlo para poder ser eficientes en el tema de la aplicación de acciones de infraestructura básica del municipio. Aseguró que se buscará tener mayor orden en el municipio y, de la misma forma, adelantó que se otorgará la obra pública, en la cual, señaló, se invertirán más de 200 millones de pesos a las constructoras locales para que el dinero invertido también impacte en la ciudadanía. Que vienen cosas, de verdad, buenas para Dolores. Vienen acciones con mucha trascendencia que, sin duda, mejorarán la calidad de vida de todos. Pero es importante que sumemos voluntades y esfuerzos para que esto pueda ser posible. Debemos también ser ciudadanos responsables, participativos, que mantengamos nuestra ciudad en orden, limpia, que seamos también cumplidores de la ley, que es un tema también importante. Pero que vendrán, insisto, temas significativos que mejorarán la calidad de vida de todos los ciudadanos. El hecho de que la obra pública sea realizada por constructores dolorenses, eso, sin duda, genera también un flujo importante de recursos y efectivo para la gente de colonias y comunidades. Entonces, imagínense, 200 millones de pesos aplicados en obra pública en el municipio. Esto, dados en nómina, no en su totalidad, pero un porcentaje de estos 200 millones de pesos se van en nómina. Imagínense el flujo de efectivo que esto le genera a la ciudadanía, a la gente de colonias y comunidades, insisto, que se contraten estas constructoras. La importancia también de que las obras se queden en el municipio y que se queden con los constructores locales. Eso genera una buena economía en lo local. Para más de acá, Antonio Velázquez.